Esto es el mar, cariño. Aquí papi ha sido tan feliz que a veces tenía agujetas en la mandíbula. Cuando mamá estaba cerca, era como si el aire que respiraba me hiciera cosquillas por dentro. A veces a tu madre le daba por nadar tan lejos que las olas, en lugar de romper, volvían para poder acariciarla. Y allí, en aquella piedra, la segunda, la que tiene forma de perro tumbado, nos dimos nuestro primer beso. Nos estuvimos mirando a los ojos más de media hora, hasta que por fin ella, que siempre fue más valiente, se juntó a mis labios. Es lo más cerca que he estado de volar en toda mi vida. Recuerdo que llevaba un vestido verde y que era ella la que le daba luz a la luna. Aún está guardado en el armario. Cuando crezca y te le padezcas tanto que me duelan tus novios como patadas en el alma, te lo pondrás frente al espejo y entenderás sin preguntas cuánto puede amar un hombre. Hicimos muchos planes, mi niña. Yo prefería jardín, ella terraza. Yo que mejor a las afueras, ella que céntrico y ruidoso. Yo con miedo a los bullicios, ella de blanco y por la iglesia. Yo de barrio, como siempre. Ella París, que es tan bonito. Yo que cantara aquí en mi oído, ella poemas a su boca. Y tu nombre, por supuesto. Eso también lo planeamos. Y creo que es en lo único que siempre estuvimos de acuerdo. Sonabas tan bien y tan rubia y tan nuestra. Y eso que aún no eras más que el soplido sobre alguna tarta de chocolate. Y allí, justo detrás del centro comercial, está el parque donde acabaría empujando a las dos sobre los columpios. A ti, para escuchar tu risa. Y a ella, para que de una vez por todas separara los pies del suelo. Hay personas pequeñas que no saben soñar. Y es el tobogán causante de la cicatriz de tu rodilla y del beso para curarte, mucho más eficaz que la mejor de las farmacias. Y aquel, el campo donde dictaríamos clemencia sobre la belleza de las flores. Esta, la heladería donde mancharías de fresa tus sueños y los míos. Ese, el kiosco donde pagaría tu sonrisa, lo que gritara tu dedo. Y el colegio donde aprenderías por fin por qué decía infinito después de los te quiero. Si hubiéramos sido capaces de cumplir la mitad de las promesas. Y mamá nos hubiera marchado a nadar lejos, mucho más lejos de mis ojos, con otras olas, otro vestido y otros besos. Si ella hubiera aprendido a soñar y a columpiarse, y yo hubiera aceptado ciudad y mis complejos. Si tú hubieras nacido, querida Ariana, te juro que habrías sido la niña más feliz del mundo. Y yo, el culpable. ¡Gracias!